Nueva Célula Nueva Célula y ya saben que es el cash Monsters in Asia es como se hacen llamar En California es donde los hallarán Monstruos siete y diablos seis a la orden Y listos pa' remangar No toleran a mangueras traicioneros y ratas Con nosotros pura gente de verdad Preferimos trabajar que manguerear Pero cuando descansamos del trabajo Pal hidalgo a celebrar Saben que son muy violentos Saben que no la tientan para atacar Gente firme y aguerrida Es la única que en la bataca traerán Para que les quede claro Buen cuartel los Monsters in se han de carregar Y ahí le va para toda la gente de California Para el L3 Para el UMAR Así suena el 10 Romano Son violentos No se acerquen porque se van a topar Y el diablo al infierno los arrastra El monstruo en las tinieblas terror siembra No se meten con gente que no la debe Solo al que la ha de pagar Buen apoyo Y relación con gente de calidad Un saludo pa' los juniors por igual Ya sabe que también pa' la tigrilla Reiteramos que hay monstruos para rato En el infierno están encuartelados Pa' la empresa reforzar Saben que son muy violentos Saben que no la tientan para atacar Por la ciudad de Tijuana Por las calles de San Diego y Elea Nuevos socios Misma línea pa'l cartel La bandera que cargan es firme y fiel Monsters in así los han de conocer Monstro 7 y Diablo 6 뮤비 M Granamos Cantolas Amén 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 Amén